Lo más grande, lo más sublinde, lo más grande, lo más sublinde, Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Señor, en este día, aquí estamos, cumpliendo esta cita de amor contigo. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia, reconociéndote vivo y resucitado en el pan de vida, en esta forma sagrada. Eres tú, Señor, aquí, con nosotros. Eres tú, Señor, el pan de vida que nos alimenta y nos sustenta. A ti, Señor, te contemplamos, te observamos y te vemos con los ojos del corazón, sabiendo que tú, Señor, nos miras y nos ves y nos conoces tal como somos. Señor, que tu mirada y tu amor traspasan lo más profundo de nuestro ser. Señor, purifica nuestra mirada, nuestros ojos, nuestros labios, nuestro corazón, para que te podamos contemplar, para que la alabanza que te podamos ofrecer, para que nuestros sentimientos, todos estén, Señor, purificados por tu sangre preciosa. Y que esta oración, que este momento de adoración, sea grato ante tu presencia. Aquí estamos, Señor, ante ti. Aquí te presentamos, Señor, en este congreso, nuestro deseo de conocerte, de vivir más en comunión contigo. Aquí, Señor, venimos a través de estos medios virtuales, para exponerte y presentarte nuestra causa, para exponerte y presentarte nuestros dolores, nuestras angustias, para exponerte y presentarte, Señor, nuestras súplicas, intenciones, nuestra acción de gracias. Aquí estamos, Señor, confiados para colocar en tus manos lo que somos, lo que tenemos y lo que esperamos ser. Venimos ante ti, reconociendo que tú eres digno, grande, santo, poderoso, que eres el mismo ayer, hoy y siempre, que eres incomparable, que no hay nada, que no hay nadie comparable a ti. Venimos para orar con la fe que recibimos. Venimos, Señor, a presentarte nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro canto, nuestra plegaria. Míranos, Señor. Queremos unirnos a los ángeles, a los santos, y a nuestra Madre María. Queremos, Señor, estar en comunión de amor, en un solo corazón, y en una sola alma. Míranos, Señor, con tu bondad y misericordia, recibe nuestro clamor. Recibe, Señor, el fruto de nuestros labios. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Aquí estamos. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Paciente has sido conmigo Has sabido esperar Mi tierra seca y desierta Has hecho reverdecer Has transformado mi alma Has renovado mi ser Tu espíritu me has dado Tu sangre me ha limpiado Querido Jesús Estamos delante De tu presencia Queremos adorarte Bendecirte Por eso Nos estamos uniendo Desde los distintos lugares Del mundo entero Jesús Tú nos miras Allí Hay personas En Europa En Asia África Oceanía Hay personas que están unidos Desde estos lugares De Norteamérica Suramérica El mundo entero Está a través de este congreso Contemplando tu grandeza El mundo entero A través de este congreso Está entregando tu corazón Para que tú lo sanes Lo liberes Para que tu sangre preciosa Rompa Todo aquello que hay Muy dentro de los corazones Todas aquellas heridas Amarguras Que tu sangre preciosa Derribe Allí En aquellos hogares Donde no pueden contemplar Tu gracia Tu amor Querido Jesús Querido Jesús Mantén oculto Oculta A cada uno De mis hermanos Que están unidos Se están uniendo A través de este gran congreso Para que Jesús amado Tú Los protejas De Todo mal De todo peligro Que seas tú Con esa sangre Que derramaste En el Calvario Quitando Todos los obstáculos Que se Presentan En un momento Inesperado Que seas tú Quitando En este momento Toda atadura Que El maligno Trata de colocar Sobre los hijos De Dios Pero tu sangre Derriba Toda fuerza Del mal Para salir Victoriosos En nuestros sueños Hermanito Hermanita Allí Donde tú Te encuentras Vas A presentar Todos tus sueños Lo que tú Quieres Realizar En este presente Pero también Que tu futuro Sea mejor Que hoy Que tú Puedas decir Mañana Tendré Tendré Caminos Grandes De bendiciones Porque tú Querido Jesús Estás Acogiendo Las súplicas El dolor Que hay en cada uno La angustia Solo tú Tú conoces Lo que hay En sus mentes Lo que Pretenden Entregarte Para que Tengas Cada uno De ellos Tengan un futuro Próspero Un futuro En abundancia Un futuro Lleno de paz Quita Con tu poderosa Sangre Todo pensamiento Que Los esclaviza Al temor Quita Toda barrera Que pueda presentarse En el transcurrir De su vida Mi Jesús Sacramentado Mi dulce amor Y mi consuelo Mi Jesús Sacramentado Mi dulce amor Y mi consuelo Quien te amara Tanto Que De amor Muriera Quien te amara Tanto Que De amor Muriera Sabemos Que el presente Está En tus manos Pero el futuro También Porque tú Llevas A cada uno De nosotros De la mano Y los brazos Tuyos Están Prestos Para levantar Al caído Para levantar Al derrotado Para levantar Al que se siente Anulado Sin esperanza Quizás Quizás De un futuro Lleno 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 de desesperanza Toma 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 Bendito Señor La decaencia De cada uno De mis hermanos Solo tú sabes En que han Decaído El ánimo Puede estar Un poco Inestable Pero tú Fortaleces Con esa fuerza Con esa sangre Liberadora Da fuerzas Da fuerzas Al que está En este instante Quizás Pensando ¿Qué debe hacer? No pienses más Ya Dios Sabe ¿Qué es lo que Más te conviene? Por eso Espera en él Y termina Hermanito Aquí en este altar Diciendo Desde lo más profundo De su corazón Aquí quedo Esperando Tu respuesta Hermanito El Señor Siempre da lo mejor Ya no te angustie más Acaba con esa angustia Acaba con Esa desesperanza Que quizás Por las dificultades Por el transcurrir De la vida Estás Un poco débil Pero el Señor Derrama Esa sangre Poderosa Para que Tú Te sientas fuerte Por eso Gracias Señor Porque hoy Podemos decir Ya terminamos Con ese pasado Ese pasado negativo Ese pasado Que nos trajo Desolación Tristeza Lágrimas Nos trajo Mucha incertidumbre Crisis Tanto emocional Financiera Muchas crisis Muchos conflictos Pero que a partir de hoy Todo Queda terminado Todo termina Hoy en este altar Porque tú tomas Como dice tu palabra Vengan a mí Los que estén Cansados Y agobiados Que yo Os haré Descansar Hermanito Hermanito Ensangrentado De Jesús Para que puedas Tomar una vida Un giro A tu vida Distinto A lo que venía Antes Sigue dando Gracias Hermanito Hermanita Que te estás Uniendo Que estás unido A esta oración Descarga Todas tus penas Y déjalo En la mano Del Señor Porque en manos De Él Y recostándote En el corazón De Jesús Todo cambia Para tu bien Y alcanzará Los distintos favores Que tú has entregado En esta hora A través de este congreso Y que sabemos Que el Señor Dice Que Él responde Conforme sea nuestra fe Así serán las cosas Que nos sucederán Porque para Dios No hay nada Imposible Paciente Has sido Conmigo Has sabido Esperar Mi tierra Cerca Y desierta Has hecho Reverdecer Has transformado Mi alma Has renovado Mi ser Tu espíritu Tu espíritu Me has dado Tu sangre Me ha limpiado Jesús Mi amor Jesús Mi vida Jesús Mi amor Jesús Mi vida Señor me envuelvo En tus lazos De ternura Para proteger Mis bendiciones Y las de mi familia Si Señor Me sumerjo En el mar De tu misericordia Y me envuelvo En los lazos De tu ternura Porque eres Un Dios Grande Un Dios Poderoso Y provees Todo lo necesario Para que no haga Falta nada Me apropio De tu promesa Que dice No seas once Con lazos De ternura Con cuerdas De amor Los atraje Hacia mi Los acerque A mis mejillas Como si fueran Niños de pecho Me inclino A ellos Para darles De comer Señor Jesús Envía Lluvia De bendiciones Como la bendición Que diste A Abraham A Isaac A Jacob Y a Efraín Recibo Tu bendición Y me apropio Y me apropio De tu promesa Que dice Te bendeciré Y sé tú Una bendición Con la autoridad Que tú me has dado Hoy Quiero bendecir A todos Los que me han Maldecido Bendigo Mis sueños Mis ilusiones Bendigo A los que me han Hecho daño Bendigo A los que me han Traicionado Bendigo A los que me han Perseguido Te entrego Señor A todas Estas personas Si en este momento Viene a nuestra mente A nuestro corazón La imagen O el nombre De una de estas personas Que nos hayan Hecho daño Que nos hayan Maldecido Que nos hayan Traicionado Herido Lastimado Con nombre propio Entreguémoselas Al Señor Aquí En este momento De la oración Eucarística Y en esta oración Que estamos haciendo Entrega al Señor Con nombre propio A esas personas Que te han Hecho mal Bendícelas Y sigamos En oración Diciendo Y me apropio De tu promesa Que dice Bendigan A los que los persiguen Bendíganlos Y no los maldigan Romanos 12 14 Bendigo Señor A los que se burlaron De mi Bendigo a todos Los que me pagaron mal Bendigo a todos Aquellos que abrieron Heridas en mi corazón Y me causaron Tristeza y dolor Bendigo a todos Los que me hicieron Fracasar Bendigo a los que Me defraudaron Bendigo a los que Me dejaron solo Cuando esperaba De ellos Bendigo a los que Me engañaron Bendigo a los que Me hicieron trampa Bendigo a los que Me robaron Y sigamos colocando Si de nuevo Viene alguna persona Un hombre concreto Un rostro Colócalo aquí En la presencia Del Señor Bendigo Señor Mi pasado Bendigo mi presente Bendigo mi futuro Bendigo mi familia Bendigo mi casa Bendigo mis hijos Bendigo a mis padres Bendigo a mis futuros Descendientes Bendigo mis actitudes Bendigo mis palabras Bendigo mis pensamientos Bendigo a todos Los que habitan En mi casa Nombremoslos en este momento Cada uno de los que Habitan en nuestra casa Nuestros padres Nuestros cónyuges Nuestros hijos Nuestros familiares Coloquémoslos aquí También en el altar Bendigo a mi casa Bendigo a mi casa Bendigo mis alegrías Bendigo mi patria Mi negocio Bendigo mi trabajo Bendigo mi cónyuge Bendigo a los gobernantes Bendigo a los obispos A los sacerdotes Bendigo mis bienes Y me apropio de tu promesa Que dice El Señor te protege De todo peligro El protege tu vida El Señor te protege En todos tus caminos Ahora y siempre Bendigo Señor Este año Bendigo con tu bendición Todos mis planes Mis proyectos Mis ilusiones Bendigamos al Señor Si tenemos alguna Alguna meta concreta Para este año Entreguémosela al Señor Señor me apropio De tu promesa Que dice Los planes son del hombre La palabra final La tiene el Señor Proverbios 16, 1 Has transformado Mi alma Has renovado Mi ser Tu espíritu Me has dado Tu sangre Me ha limpiado Amado Señor Buen Jesús Cordero de Dios Cristo Jesús Invade mi interior De paz Gozo Esperanza Sobre cualquier preocupación Que no me permita avanzar Quiero cambiar mi vida Llenarme de fortaleza Serenidad Cuando se me presente Cualquier adversidad Lléname de tu amor De tu perdón Quiero ser bendición Para todos los que me rodean Señor Pido por mi familia Para que tú la bendigas Creo en tu promesa Que dice en Génesis Abraham Voy a bendecirte Y hacer Grande tu nombre Alzo mis brazos Levantemos nuestros brazos Al Señor Y digamos Extendiendo nuestras manos Que queremos recibir Las bendiciones del Señor Señor alzo mis brazos Extiendo mis manos Para recibir tus bendiciones Recibo para mi vida La alegría Recibo la salud Recibo el perdón Para con todas las personas Que me han herido Con actitudes Hechos o palabras Recibo bienestar Para mi familia Recibo la paz Para mi corazón Recibo la libertad financiera Señor Propongo Quiero hacer el propósito De dejar las peleas El vicio De dejar el temor La infidelidad El maltrato Hacia mis seres queridos Dejar Todo desorden sexual Y quiero invitar A mi casa La Santísima Virgen Acompañada De San Miguel Arcángel De San Rafael Para que protejan Todos mis planes Y proyectos Este año Como dice Proverbios 16 1 Los planes son del hombre La palabra final La tiene el Señor Me apropio De tus promesas Reclamo Tus bendiciones Que sea este un año De gracia Paz Abundancia Y prosperidad Integral Para mi vida Mi familia Mis proyectos Mis negocios A ti la gloria Por siempre Señor Reconozco que tu amor Hermoso Tu amor grande Es el que nos sostiene El que me sostiene Me aferro a ti Me abandono En tu amor Y misericordia Me abandono A tu voluntad Tu amor Señor Es bendición Para mi vida Ha sido bendición Tu amor Me ha sostenido Y me sostendrá Gracias por tus bendiciones Señor Y es que tu amor Me sostiene Y es que tu amor Me sostiene Y es que tu amor Me sostiene No hay duda Sé que es así Mi querido hermanito Hermanita Que Te estás uniendo Desde los distintos lugares Del mundo A través de este Gran congreso Jesús Estaba esperándote En este instante Tiene la mirada puesta En ti Tiene El Señor Jesús Un corazón Lleno de amor Y de ternura Para acogerte Para desatar Sobre tu vida Las bendiciones Que tu anhelas Mi hermanito Hermanita Levanta tus manos Y si tiene Un instrumento En este instante Ahí en tus manos Que represente Tu trabajo Levántalo Y preséntalo En este altar Donde Jesús Quiere Llegar A donde Estás Y bendecir Tu trabajo Bendecir Esas manos Que trabajan Como dice La palabra De Dios Que todo Lo que Tus manos Toquen Prosperará Hermanito Siente Que el Señor Jesús Está tocando Tus manos Para Bendecir Todos tus Emprendimientos Tu negocio Tu empresa Que esas manos Que trabajan Sean Benditas Que den Mucho fruto Que esas manos Queden selladas Con la sangre De Cristo Con la sangre Que derramó El Señor Jesús En el Calvario Para que Todo Espíritu inmundo Que se oponga A tu progreso Que no Quiera Que tú Te realices Allí En la empresa Allí Donde Tú tienes Que trabajar Que esa sangre Poderosa Aniquile Destruya Toda fuerza Del mal Que quede Rota Todas las cadenas Que te tenían Atados Y que impedían Que tus manos Realizaran Tu trabajo Con éxito Pero hoy Tú Señor Liberas Estas manos Que trabajan Para que Se desate Grandes bendiciones Y que de ahora En adelante Todos Los trabajos Que realicen Sean Trabajos De bendición Que den fruto En abundancia Por eso Señor Gracias Gracias Porque tú Estás bendiciendo Estas manos Y todo Aquel trabajo Que tú conoces Señor Que realiza Mi hermanito Mi hermanita Sea Bendecido Para que Puedan llevar Llevar esa provisión A su casa Y nunca Les falte Nada Que jamás Tengan Escasez Todo bloqueo En su trabajo Que sea Destruido Con la sangre Preciosa De Jesús Para que Que se levante Tu pueblo En victoria Que De ahora en adelante Sean Personas Exitosas En todos sus Emprendimientos Donde quiera Que se realicen Bendito sea Señor Porque estás Haciendo En este momento Cosas Grandes Y vas a hacer Porque De ahora en adelante Serán Personas Llenas De Éxitos En todos Los medios Donde Tienen que estar Presentes Para poder Rendir En su trabajo Gracias Señor Jesús De amor Jesús Mi vida Bendito Alabado y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito Alabado y adorado Mi Jesús Sacramentado Mi dulce Amor y consuelo Quien te amará tanto Que de amor Por ti muriera Nos diste Señor El pan del cielo Que contiene en sí Todo deleite Oremos Oh Dios Que nos has dejado Memorial de tu pasión En este sacramento Admirable Concédenos Que al venerar Los misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Merezcamos Experimentar Los gozos Los frutos De la redención Eterna Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que esta bendición Se extienda Señor A todos Y cada uno De los que están Participando De este congreso Y a todas Y cada una De las familias De los que están Orando con nosotros Mi Jesús Sacramentado Mi dulce amor Y mi consuelo Mi Jesús Sacramentado Mi dulce amor Mi dulce amor Y mi consuelo ¿Quién te amara tanto Que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto Que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto? ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién te amará tanto? ¿Quién te amará?